... ... ... ... ... ... cómo era la bolsa, porque se deshacía ese, el faucho, el que fue eso. Informaron a la población de que el día de hoy, aproximadamente a las cinco y media de la madrugada, no podía ser así, se ha resultado un hecho lamentable en el cual una persona de sexo masculino perdió la vida en una riñe y pelea por un modo de ser así, ¿no? Con otra persona, persona que en este momento ha sido aprendida y puesto un conocimiento del ministerio público. El nombre de la persona, él responde al nombre de Calixto Rodas Chávez, el que tiene 45 años de edad, él vive hoy vecino del barrio de Las Azul. Evidentemente en este momento tenemos aprendido, ¿no? Tenemos dos aprendidos, uno que plenamente ha sido identificado, que ha sido supuestamente el autor, el autor de este hecho. Y como lo leí, ya está en este momento un conocimiento del ministerio público, pero todo está en el campo de investigación. No estamos preocupados que en estos momentos los profesionales hagan un discurso para que se le pueda dar un criterio en su cultura primordialmente, ¿no? En el laboratorio. Bueno, bueno, como le digo, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay mucho exceso de lo que ellos tienen en la riñida, porque casualmente ese ha sido el motivo para que se hiciera este clase de hecho, ¿no? El exceso de la riñida, el que es el calor de los tragos, podría ser así, es que se ha solicitado el hecho. Bueno, en este momento actualmente hay una preocupación grande tanto de los funcionarios de la unidad o de los directores de la auxilidad ciudadana, tanto del municipio como de la subvención y al lugar que de la industria de la subvención, ¿no? El centro se le ha hecho un preocupado del tema de estas personas las mismas, que cada vez inclusive vemos más y más personas ahí que constantemente están consumiendo bebidas alcohólicas, personas que ya, digamos, se dedican teniamente a eso. Y lo primero nos preocupa es que no hay un lugar donde que vamos a llevar a esa persona. Por eso yo también llamaría a la reflexión a sus familiares, de que vean las formas, ¿no? De que vean, realmente se preocupen a esa persona porque, para que vean, eso se ha solicitado por tal motivo, ¿por qué? Porque se presentan constantemente ahí, se desparan ahí, se cuentan de ese lugar, personas que no tienen un poco de control, que si estamos recibiendo los sentidos, esa persona ya cuenta con todo sentido de experiencia de ese lugar. Gracias. 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 Gracias.